es arte Sandro Pereira es un artista tucumano bastante particular que salta de alguna manera a la fama y a la notoriedad en arte va 2001 cuando presenta Lluvia de Chanes el homenaje al sándwich de milanesa un sándwich de milanesa como de dos metros y pico de altura y como son todas estas muestras que va la gente pero llega un coleccionista que se llama perdón, Juan Cambiaso y pone la teca y a partir de ese momento Sandro Pereira, el tucumano, se convierte oficialmente en un artista con mayúsculas hoy en día Sandro trabaja con todo tipo de materiales pero el objeto, la referencia siempre es él ¿será posible que este muchacho Sandro se ponga así? bueno, parece que es así ¿quieren verlo? Sandro Pereira y todos sus otros yo en millones de materiales la vida es arte vengo realizando los otros retratos desde el 96 cuando empecé en la facultad de arte entonces empecé a investigar un poco sobre los distintos tipos de retratos a través de la historia y por eso me interesó muchísimo abordar este tipo de temáticas me gusta mucho trabajar con la parodia ironizar sobre el ideal físico mostrarme tal cual como soy con el cuerpo que tengo y partir de esa idea muchos trabajos míos tienen que ver con la melancolía y esa melancolía está relacionada por ahí con la muerte la sombra y el boxeador siempre van a ir juntos y sabe que un boxeador practica con la sombra sabiendo que nunca le va a vencer entonces son como dos aliados el novio es como que está solo y al mismo tiempo está como en un estado casi como de fragilidad y me parece como muy fuerte tratar de representar un sentimiento que es como el amor me gusta mucho representar la idea cuando era niño y rescatar algunas cosas como la del héroe y además que sea de plastilina juega mucho el material con la idea digamos de la fragilidad de lo representado yo soy como mi héroe y mi antihéroe al mismo tiempo porque me gusta mucho pensar en el individuo como fuente de expresión la vida es así que no lo ab خ 이루o